El documental que van a ver ahora de Janet de Lazo Heufelder es la historia de Gloria Cuartas, la alcaldesa de apartado, que al tiempo que Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia realizó una de las más épicas campañas de defensa de los derechos humanos, tanto que la UNESCO le dio el Premio Mundial Alcaldesa de la Paz y la nombró una de las mujeres más importantes del siglo XX. El documental se emitió en la UNESCO y en la Televisión Arte de Alemania. Pocas personas lo conocen en Colombia. Ojalá nunca nos vuelva a suceder lo que nos sucedió hace dos años, que vivimos la violencia aquí en la escuela, de la goya del niño. No queremos pedir la mano. Había un niño en alguno de los árboles de allá, cogiendo mangos posiblemente, eran dos hombres, lo traían a la fuerza. El niño se les escapó una vez, lo lograron coger y, bueno, en algún lugar de allí, de ese espacio, le tiraron al suelo y le cortaron la cabeza. Ese día, eso fue un día, un miércoles, que nosotros estábamos haciendo una tarea allá, entonces sonó dos disparos y la apresura al ira nos llevó. Entonces, cuando el peladito le mostraba la cabeza así, que a Gloria Cuarta la metieron en un baño y querían abrirle la puerta para matarla. Estábamos en una escuela, yo estaba parada frente a los niños, casi que con la estatura igual, estábamos parados. Detrás de la escuela hay una manga, vimos cómo dos hombres, jóvenes, caminaban y una niña me dijo, van a coger a ese niño y lo van a matar. En un instante, cogen al niño, lo golpean, le quitan la cabeza y la tiran. Yo me acuerdo que los niños, la única expresión que tenían era cubrirse la cara y nos metimos a un salón. Y fue tanto el miedo, porque eran 100 niños metidos en un cuarto, las balas, los gritos, las ambulancias. Sentíamos ruido por todas partes. Una niña de 12 años me decía, no se preocupe que nosotros, los niños, no la vamos a dejar matar. Eso para mí fue muy revelador y fue un desafío. No desde las armas, fue un desafío desde el espíritu de los niños, desde creer que podíamos en este municipio decirle a las instituciones del Estado que teníamos que unirnos para que ni la guerrilla ni los paramilitares volvieran a cometer un acto atroz, como era quitarle la cabeza, la vida a un niño. Y era afectar la vida de todos los niños en el país. Soy Gloria Cuartas Montoya, trabajadora social. He tenido la oportunidad de estar en el municipio de Apartadó, en Colombia, como alcaldesa de 1995 a 1997. Esta experiencia integró mi vida como mujer, como ciudadana, para prestarle un servicio a mi país. Durante estos tres años, 1.200 personas fueron asesinadas solo por el hecho de pensar distinto. La situación en Apartadó era muy delicada. Se habían presentado hechos de sangre muy dolorosos. Y creíamos que lo más conveniente era lograr una candidatura a la alcaldía de consenso. Y después de mucho diálogo, que se tenía especialmente en la casa del obispo, logramos llegar a esa decisión. Se acepta un candidato único a la alcaldía. Se pensó en diversas personas. Sin embargo, por la calidad humana de Gloria, por la experiencia de trabajo tan positivo que había manifestado en situaciones muy delicadas, vimos que era la persona como más adecuada para asumir este compromiso. Cuando acepté estar en Apartadó, quería que la gente conmigo inaugurara una nueva manera de ver la vida. La anterior alcaldesa nos los entregó a los jóvenes, confiando en nosotros, gracias, para que lo gestionáramos y ejecutáramos ese proyecto. Se nos entregó una emisora juvenil en Comodato, con una frecuencia que se le había adjudicado a la administración. Y la emisora ha empezado a estructurarse. Estamos cogiendo todos los grupos marginados para que empiecen a participar de la emisora, haciéndose conocer a través de ese medio que yo siento que va a unir todos esos grupos que trabajan por la paz en el municipio. Y el trabajo, por ejemplo, del teatro, ¿qué ha significado? ¿Continuó? Para vos, como joven, ¿qué significó la música, el teatro y la esperanza de la juventud? A ver, el proceso que inició el consenso, la administración del consenso con la doctora Gloria Cuartas, dio pie para que se descentralizara la cultura en todos los ámbitos. Ha surgido una corporación incluso aquí, que se llama Urabá Tierra Viva, y en verdad está viva. Fue formada por los jóvenes y por las personas que trabajábamos durante la administración pasada con la Casa de la Cultura, y estamos trabajando títeres, estamos trabajando teatros. Todo eso sí, enfilado al rescate de los valores, mostrarle a la gente que una sonrisa es cultura, que la amabilidad se puede expresar a través del arte, la vida. Saliendo de apartado, directo pa' Medellín, saliendo de apartado, directo pa' Medellín. La región de Urabá está localizada en un sitio privilegiado para Colombia y para América Latina. Une América del Norte, Centroamérica con Suramérica. Progresivamente en la historia, desde 1960 para acá, empezó a ser región de colonización. Llegó gente de toda Colombia, y a esta tierra llegaron buscando trabajo, gente que huyó por la violencia. Pero aquí empezó a agudizarse el conflicto, porque empieza a darse la presencia de guerrilla. Crecen las guerrillas, las FARC, el ELN. Crece la diferencia entre los que tienen el control territorial. El conflicto que se ha generado en la región de Urabá, la muerte. Muerte de soldados, muerte de policías, muerte de campesinos, muerte de actores armados violentos. Las viudas, el desplazamiento, la orfandad. Es un tema que es proporcional, creo yo, con las expectativas que un sector reducido, nacional e internacional, tiene en frente al país. Está el carbón, está el uranio, está el petróleo, está el banano que se exporta a Europa, a los Estados Unidos. Y últimamente, como producto de todo el proceso del conflicto en Colombia, aparecen los grupos paramilitares como una opción que se ha creado para terminar con el conflicto frente a la guerrilla. Hay intereses de tipo económico, político, hay ingreso de armas, salida de droga. La tierra es muy importante y se ha convertido en una lucha por el control territorial. Fueron tantos los muertos en el municipio de Apartador y en el eje bananero. Ver manos atadas, ver sangre que corre por el campo, ver cómo se... la guerrilla coge un grupo de ciudadanos, los amarra, los somete, los asesina y después ver la respuesta de otros grupos armados haciendo lo mismo. Pero eso no es solamente la muerte de campesinos, no es la muerte de NN, de gente que no tiene nombre. Es la región del Urabá que a través de esas muertes está denunciando que hay un tema de control territorial, que hay un acumulado por adueñarse de una región, que vienen grupos armados representando intereses económicos para desalojar a los campesinos, que hay rencor. En la medida en que uno vea más allá de las manos amarradas la alerta para la comunidad internacional y la comunidad colombiana, tenemos que pensar que algo está pasando allá, no es la muerte solamente de los pobres. Nosotros pensábamos que era un problema entre guerrilla y paramilitares, pobres. Trabajadores, porque si usted observa quién murió en el Urabá, trabajadores, trabajadores obreros bananeros, fueron asesinados a manos de las FARC. Trabajadores fueron asesinados a manos de los paramilitares, con silencio del Estado. Gloria no podía aceptar una situación de violencia generalizada en su municipio. Lo que se necesitaba en apartado era la presencia de la autoridad legítima que garantizara la vida, honra y bien y bienes de los ciudadanos. Pero los paramilitares entraron a sangre y fuego. Y yo creo que esto trastornó completamente el proceso del consenso que con tanta ilusión habíamos iniciado en el año 94. Elías siempre estuvo en contra de esa situación y yo creo que esto le causó múltiples dificultades a la alcaldesa en ese momento. Nosotros como el ejército, la parte armada, el brazo armado del Estado colombiano, el brazo legal, pues estamos adoptando un dispositivo y unas medidas tendientes a que la guerrilla no vuelva. Mi principal preocupación ha sido evitar las masacres y evitar las matanzas selectivas. Es decir, he adoptado unas medidas tendientes a neutralizar a los agentes generadores de violencia. Llámese guerrilla o llámese grupo de justicia privada o mal llamados paramilitares. Yo le puedo mostrar a usted un dato estadístico o decirle que en el mes de diciembre del año pasado hubo 87 muertos en todo Urabá. En el mes de enero se redujo a 67, en el mes de febrero a 27 y en el mes de marzo a 24. Se agudiza el conflicto armado. La gente sale de la región, se ubica en las grandes capitales. Los empresarios, cualquier empresario, retorna a su tierra. Se habla de la seguridad nueva para la inversión social. Porque hay más presencia del ejército, pero no hay más presencia de Estado en términos de la seguridad de los ciudadanos. El Urabá ha tenido la consecuencia lógica de la guerra. Uno de los grupos armados tiene control frente a la región. No es un control de Estado. Está la presencia activa de los grupos paramilitares. También está la guerrilla. Pero ya para algunas personas sienten que ha llegado la tranquilidad. Es una paz aparente. Es verdad que en este momento hay más tranquilidad. Pero también es verdad que esta tranquilidad es fruto de las armas. Y es fruto entonces de una violencia muy grande que finalmente vino a traer este ambiente de aparente tranquilidad. Esos años fueron muy duros, ¿no? Pero este año, ¿cómo está la situación? Porque hay como calmadita la cosa, calmadita. El problema realmente es de parte y parte. La guerrilla fue una guerrilla insensata. Realmente que en un momento era tolerante, pero de golpe se volvió terrible. Secuestraba, extorsionaba, vacunaba, es decir, le pedía dinero a la gente y desesperó a la gente. Y esa fue la causa de que al entrar los paramilitares mucha gente los aceptara. Pero uno tiene que ser objetivo y uno tiene que decir esta no es la verdadera solución. Porque una solución violenta no trae una paz estable y duradera. ¿Cómo les va? ¿Ayer o qué? ¿Qué más? ¿Más bien? ¿Dónde se dirigen, amigo? ¿A San José? ¿A San José? Sí, ellos son unos periodistas alemanes y se están haciendo para la UNESCO un trabajo con la comunidad de paz. ¿Está listo? ¿Qué va bien, pues? ¿Está tranquilo todo? Durante el tiempo que yo estuve en la alcaldía había un retén del ejército, oficial del gobierno, pero a 8 minutos, 6 minutos, un retén de los paramilitares y de ahí hacia la parte superior de la montaña estaba la guerrilla. Han sido muchos los hogares que hoy están recordando sus seres queridos. Uno de ellos es Bartolo, un hombre de 74 años que representaba la lucha de los campesinos que han estado en zonas donde la guerrilla ha convivido en la misma área como tantos campesinos colombianos. Y Bartolo vivió en un área siempre rodeado de las FARC. y el hecho de haber vivido en el campo, de trabajar con mujeres y hombres para que el agua llegara a sus casas, para arreglar los caminos, para organizar su comunidad, para vivir en medio del paso de los actores armados, a Bartolo lo asesinaron los paramilitares porque lo consideraban un informante de la guerrilla. Era un anciano, un anciano que había invertido toda su vida en el trabajo del campo. Era un viejo amable, un viejo querido, un viejo que siempre estaba en todas partes. Y un día en el pueblo le dan tres disparos en la espalda, uno en el rostro, como para que quedara bien muerto. Como pensando que asesinándolo a él se rompía la relación de San José con el pueblo. Durante el tiempo de la alcaldía los paramilitares asesinaron a Bartolo y a su descendencia. ¿Y sabe qué pasó? Que después de la muerte de 100 campesinos en San José la Iglesia Católica logró con la nueva generación de jóvenes empezar a hablar de la comunidad de paz. Sabemos que no ha sido el último muerto en el que ha ocurrido. Sabemos que van a existir más muertos que va a colocar la comunidad, pero no sabemos a quién nos toque. En el momento en que nos toque lo afrontaremos, pero sabemos que esta historia de todos estos muertos que han caído no puede ser en vano, ni esta resistencia que hemos hecho durante más de un año no puede ser en vano. Por eso hemos pedido la solidaridad y la ayuda. Pase lo que pase, sabemos que nos mantendremos como comunidad. Porque el Estado acá es poco lo que nos ha apoyado. El Estado acá no nos ha reconocido. Y en el tiempo de Gloria Cuartas... En el tiempo de Gloria Cuartas, ella proponía mucho, pero poco cumplía. A mí me decían, renuncie. Usted no está haciendo nada. Usted no hace sino hablar. Usted no... Usted no está contribuyéndole nada a la región. Y yo decía, la gente tiene razón. Porque empezábamos, por ejemplo, un plan de mejoramiento de vivienda. Mataban al obrero. Empezábamos a que la maquinaria subiera hasta el sector rural. Interrumpían la llegada de la gente. La comunidad de paz de San José de Apartado, por ejemplo. Antes de que se conformara la comunidad de paz, con la participación de la Iglesia Católica y de organismos internacionales, estuvimos solos, mucho tiempo, subiéndole comida a la gente, acompañándola, diciéndole a los campesinos que no abandonaran la tierra. Entonces, eso, cuando usted siente la soledad de que como gobernante usted no tiene sino autoridad moral, porque la autoridad, la otra, la ponen las armas. Cuando se hizo fuerte el plan de muerte en la región, había que tomar una decisión. O silenciarse y esperar que la muerte pasara de largo. o usar un instrumento que es la palabra. La palabra no de ofensa, la palabra no de agresión, la palabra con argumento. ¿Para qué te sirve cambiar la vida si tienes que cambiar tus principios? No vale la pena. Y yo creo que eso me hizo a mí tener la confianza amorosa de estar en la región de Lurabá. Y hay días en que te dicen no te podemos alquilar la casa. Hay días en que vas a un restaurante y sentís que la gente se te corría un poco. Pero también esa parte como del derecho que tiene la gente. Ellos tienen esa manera de proteger la vida. Y yo creo que hay que respetar. ¿Lo voy a unir? Ay, no. ¿Y cómo yo veo? Vea, vea, vea. Yo también. Es magia interna. Ay, señor. ¿Propo, usted no sabía que la magia es tramposa? No, sí, no hay nada. ¿Qué pasará con los niños durante 10 años? Los niños que vieron amarrar a sus padres, que les vieron cortar el cuello, que les vieron a ellos sacar a su mamá de su casa y meterla en un caño y asesinarla. Esos niños aparentemente vuelven a reírse, pero tienen una frustración y tienen una una deuda que tarde o temprano se la cobrarán al Estado. Mi papá le sacó un poco de cosa y muy cara a un señor. Dijo que la alcaldesa le estaba dando plata a los guerrilleros y sale mi papá ahí. Y al papá le dio una rabia y le dijo, ¿sabe qué? La alcaldesa no estaba haciendo nada. Usted tal vez que mantiene por allá bazuqueando y todo eso, por allá marihuana, metiéndose con los mares ahí. Pero yo creo que lo importante no es que ni los niños ni los papás se pongan como en esa pelea. Yo creo que todos aprendimos mucho aquí, ¿cierto? Entonces, si la gente habla, si la gente dice opiniones, yo creo que lo más importante es aprender a oír. Y ya los niños saben lo que trabajamos acá. mi papá dice que cuando sean las votaciones de que vaya a la gloria cuarta yo voto por ella. Y le dice, a mí no me contesto. Tarjetón. ¿Cuál era el tarjetón? ¿Ustedes por ejemplo oyeron que yo iba a participar en las elecciones? A mi papá me dijo y me voy. ¿Sí? No, pero no es la de aquí. Si yo tenía cédula. No. Si yo tenía cédula. ¿Ustedes piensan que yo podría volver a ser alcaldesa? Sí, sí. Apartado, es muy importante por el trabajo que se está haciendo en la educación para que cuando ustedes crezcan un poquito más no pase lo que ha pasado durante tantos años para que entre los amigos no nos matemos para que podamos cuidar a este pueblo. Vean, yo también digo eso, vean, que a veces es cuando cuando las profesoras dicen que va a ver una película en el cine y llega ahí siempre y lo llevan y le muestran cosas a uno en la película de que los matan, de que los dergolla. En vez de llevarlo a ver que es que lo siento un dálmata y siempre lo lleva a ver cosas de terror a uno y después uno le dice ay, pero ¿y usted por qué lo lleva a uno a ver eso con la violencia que hay por acá? Uno siempre ve cosas, todos los días uno ve en películas, en la televisión, en la radio, en el cine, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos es, tenemos es que aprender a ver eso pero no repetirlo. Los niños siguen hablando de la guerra, los niños siguen planteándose lo que ellos vieron. Salve a tierra, grata y provisoria, es mi orgullo ser de apartador. Él un día iba por el camino, para arriba, para la casa, entonces lo cogieron los soldados para en el camino y lo amarraron en un palo de cacao y entonces venían otros trabajadores y también los cogieron ahí y entonces los mataron ahí en la caotera y nosotros vimos los tiros de la casa y cuando subió el hermano de él dijo que lo habían matado y entonces nosotros nos vinimos a buscarlo y entonces ya había un poco de muerto ahí en el camino y él estaba para allá y el helicóptero ya se lo había llevado a él. Entonces nosotros nos vinimos para acá para el hospital a buscarlo y ahí lo encontramos y entonces lo subieron para arriba. ¿Y tú sabes quién asesinó a tu padre? Sí. ¿Quién fue? La guerrilla. Mi pregunta es ¿cómo hacer para que los niños y los jóvenes no crezcan con ese resentimiento de país? Ese pajarito tiene frío vuela triste yo soy algo para ti ¿qué soy? ¿soy belleza? No, no soy tu vida yo soy tu luz cuando te veo brillo y cuando no estoy contigo mi luz se apaga tú eres la flor que machita cuando te veo tienes tus pétalos ellos significan tu belleza tu cariño y tu comprensión tú me brindas tu amor yo te doy mi amistad y cuando peleo contigo siempre te digo mi amor Los huérfanos las viudas la poca capacidad de las mujeres para volver a tener un trabajo seguro ellas mismas venían a la alcaldía a buscarme para que fuéramos a buscar los cuerpos de sus esposos a desenterrarlos ¿cuál es la tristeza? ¿cómo estás? ¿qué es la tristeza? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué es la tristeza? ¿qué es la tristeza? ¿qué es la tristeza? ¡ay, no! casi no he llegado ¿te tocó vivir la experiencia de perder tu compañero? de perder mi compañero y es una situación muy difícil porque en ese preciso momento uno piensa que se ha perdido todo que la vida de uno se terminó y más cuando queda una familia tan grande tan numerosa y de pronto aquí las personas vivimos de un salario y el esposo trabajó 15 días a los 15 días trajo la platica mercó y vuelve a trabajar y cuando nosotros perdemos el esposo imagínese quedamos completamente desamparados entonces yo viví una situación muy difícil los niños tienen que sufrir esa situación y de hecho que los niños quedan con mucho trauma de pronto quedan con deseo de vengarse ellos dicen cuando yo sea grande yo tengo que acabar con el que acabó mi papá creo que el gran éxito fue haber trabajado por despertar el valor de la vida en una población muy importante como los niños yo creo que se logró hacer un gobierno para ayudarle a los niños a enfrentar en un momento de guerra que no se ha acabado pero que en el momento más duro los niños tuvieron una representación de Estado muy cercano a ellos segundo hicimos un trabajo frente a la educación para que los educadores padres de familia autoridades municipales nos replanteáramos aún en medio del conflicto qué tipo de educación una nueva pedagogía para la convivencia se pudiera construir en la región de Lurabá entonces desde la educación tenemos la responsabilidad de empezar a reconstruir unas nuevas formas de vida basado en otras formas de resolver los problemas pacíficamente o sea cómo resolver los problemas pacíficamente y es donde sale lo que se conoce como pedagogía la tolerancia o sea cómo enseñar a tolerarnos una de las estrategias desarrolladas durante la administración fue la implementación del corredor educativo en el municipio de Apartado una estrategia que permite unir sectores de la sociedad barrios que históricamente han tenido dificultades por ejemplo la chinita 25 mil personas que no tenían vivienda llegaron a esta tierra con el apoyo de Esperanza Paz y Libertad cercano estaba el barrio Bernardo Jaramillo apoyados políticamente por la Unión Patriótica iba entrando en deterioro las relaciones vecinales las relaciones de los barrios y creo que el trabajo desarrollado por el equipo de profesores ha permitido una nueva estrategia de convivencia a largo plazo en el municipio de Apartado entonces decidimos mirar entre todos un equipo decidió reunirse y empezar a llamar a toda la gente bueno de lo que ha venido que nos gusta que nos ha servido que nos parece positivo y empezamos a escribirlo para que se conservara en un currículo escolar para empezarlo a trabajar en las escuelas del municipio inicialmente lo iríamos a trabajar acá en este sector que es donde pensamos que se van a reunir los hijos de esas personas que se han odiado toda la vida cuando en el extranjero cuento con orgullo que soy tu hijo nací en tu tierra me pongo triste y me canso de los chistes tontos que hace de ese pot colombia tiene regiones muy diferentes pero todas hemos sido cruzadas por los conflictos armados esta región del cauca ha tenido también el efecto de la degradación de la guerra aquí el conflicto armado las dificultades en la tenencia de la tierra los problemas sociales le han ayudado a esta comunidad a tener razones para unirse por eso apartado vino convocó la gente empezamos a oír lo que en organización comunitaria hay y luego gente de acá ha ido a Urabá el conflicto en el Urabá silenció la gente la temorizó incorporar la gente a programas de desarrollo ha sido muy difícil y así no podrá haber justicia social no podrá haber solidaridad no podrá haber desarrollo en esta región el conflicto los ayudó primero a reconocer su identidad como indígenas segundo a no poder estar separados a que el conflicto los llevó a unirse y que el conflicto no se resolvía con armas en el Urabá muchas personas han pensado que si entran los paramilitares es mejor porque van a hacer correr a la guerrilla pero no piensan que la educación la salud la vivienda el trabajo organizativo pueden ser maneras de deslegitimar a la guerrilla aquí el trabajo de comunidad ha deslegitimado a la guerrilla y a los paramilitares esa es la gran diferencia acá vimos una una masacre caso lo de Nilo otros comeros que fueron asesinados líderes pero con relación la parte organizativa fue diferente nosotros mantenemos una organización constante la unidad constante tenemos un trabajo de base con los cabildos con el proyecto NASA con los programas de la comunidad mientras que Urabá pues no tiene un trabajo de base entonces fue un poco el problema que hubo ahí yo no soy yo no soy indígena yo soy campesino pero uno ve la debilidad en la parte organizativa del campesino frente al indígena o la debilidad de los negros frente a la organización indígena hoy no hay organización de los negros porque es que los negros se quedaron sin raíz la raíz se la vendieron a los ingenios se la vendieron a los grandes industriales y ellos hoy son los empleados o son los obreros de los grandes ingenios los indios no mira los indios son dueños de su pedacito de tierra y bien que mal así sea produciendo guineos hay algo para comer entonces no depende entonces yo creo que eso ha sido yo me parece a mí también que la debilidad del Urabá es esa precisamente que la gran mayoría son obreros de la comunidad indígena aprendimos cómo superarnos cómo mantener organización de la comunidad aún en medio de las grandes amenazas de los conflictos armados llegar a Partado y reconocer el componente cultural como uno de los elementos fundamentales para articular la vida social como expresión de la vida cotidiana nos permitió renovar las esperanzas en el municipio y asumir que aún en medio de las dificultades valía la pena seguir intentando este proceso social y asumir también la vida Bueno, yo en esta casa, como en muchas otras casas, busco pasos, sigo pasos, sigo las huellas de la gente que vivió acá. Entonces yo tomo partes de puertas, ventanas, objetos de todas maneras que fueron y que pertenecieron a la vida cotidiana de los habitantes. Entonces, por los problemas sociales, por los acontecimientos que se dieron en la región, la gente tuvo que emigrar. Por ejemplo, en esta casa, incluso no solo tuvieron que emigrar, sino que también fueron víctimas de la violencia muchas personas de las que habitaron aquí. Dentro de este material que hace parte de lo que era el cancel de la casa, aparecen los nombres de Danilo y de Marta. Marta era una de las hijas del matrimonio que era propietario de esta parcela. Eso lo sabemos, que Marta era la hija del matrimonio. Danilo, si no sabemos quién era, puede haber sido un niño o el novio de Marta. Gloria Cuartas, para mí es una mujer, un ser humano demasiado grande. Que cree mucho en el hombre, que cree mucho en las mujeres, en los niños y en que el mundo puede cambiar. De que el mundo no necesariamente para que las cosas existan y para que el hombre exista, tiene que ser violento. Es la única persona que, como alcaldesa en apartado, se preocupó por que la cultura marchara. Por lo que decía ahora, de que ella creía en que el hombre culto, el hombre que coja un pincel, el hombre que coja un tiple, una guitarra, una flauta, una bandolina, difícilmente se cree que sea capaz de coger un arma para atacar a otro. Salió esa barca donde, digo yo, va la vida y donde va arriba la simbología del rojo, la muerte. La muerte, el cielo, allá pequeño. Y esta es, este es Danilo y ella es Marta. Marta era hija del señor de la casa donde recogimos los pedazos. Que los mataron. Los mataron. Ahí murieron la señora, murió el señor y como dos hijos. Matar a los amigos de uno, matar a la gente que está cerca, duele muchísimo. Por ejemplo, en la alcaldía murieron 17 compañeros de trabajo, gente que usted saluda en la mañana y ya en la tarde no la encuentra. Un gran sector de la población esperaba obras de infraestructura, esperaba grandes obras representadas en pavimentación de vías, esperaba construcciones físicas. Pero cuando la gran construcción está debilitada, la gran construcción humana está rota, ¿cómo pretender darle al pueblo obras físicas cuando la mente y el corazón de los hombres está atravesado por la guerra? Cuando vemos gente asesinada en la calle y simplemente nosotros, la gente no se atrevía a recoger un herido, la gente no se atrevía a llamar, a avisar que había un cadáver. Eso eran síntomas de no reconocimiento de la crisis social. Yo creo que lo que hice en apartado fue poner de frente que teníamos una crisis y que si los ciudadanos no asumíamos un nuevo comportamiento, no podía existir un futuro para la región de Lourabá. A Gloria la respetaron, porque Gloria es una persona muy valiosa a nivel nacional y con ella no podían jugar. Nosotros tenemos que reconocer que en Colombia estamos viviendo una intolerancia muy triste frente a todas aquellas personas que defienden los derechos humanos. El diálogo de ciudades que han vivido los grandes conflictos tiene que servir para que otra región fortalezca sus instituciones. El putumayo, hoy, el mundo y Colombia tienen una responsabilidad con él. Pero yo creo que la comunicación que se puede hacer entre apartado y putumayo, atravesada por la experiencia de los indígenas del Cauca, le puede ayudar a prevenir a una región mayor derramamiento de sangre y a la comunidad internacional y a la comunidad colombiana a asumir un nuevo papel frente a los actores armados. Las admiradoras huyan, por ejemplo, ¿cómo estás? Yo ahora le dije a las mujeres que cualquier cosa que queremos hacer por la paz tiene que arrancarles de las mujeres. Y de nosotras como madres, como principales, como esposas, como amigas. Tenemos que ser muchas cosas. Desde el hogar empieza la paz y nosotros tenemos que poner paz porque somos mujeres. Nosotros somos las que tenemos ese amor para darle a los hombres, a los niños, y de ahí arranca la paz. De nosotras como mujeres. En nosotros es fundamental y las mujeres somos delincidas para todo. ¿Para todo? Sí, para todo. No hay hombres sin nosotras. Dentro de un hombre es una gran mujer. Todos decían que cuando una mujer va adelante, ningún hombre pierde el paz. Y de todas maneras, nosotras las mujeres somos fundamentales. Y vamos a alcanzar muchos logros en Colombia. Colombia, desde nosotros, desde el pueblo, pueblo, queremos decirle al pueblo de Puerto Asís que tienen que seguir unidos. Porque la guerra se puede degradar. Podrán venir días mucho más difíciles si la comunidad internacional y nosotros a nivel nacional nos rodeamos a Puerto Asís. La comunidad internacional tiene que saber eso. Que tenemos un alcalde elegido por el pueblo que tiene que cambiar casa permanentemente. Y yo creo que esa inestabilidad, nosotros no podemos dejarlo solo. Cuando yo me posesioné el 31 de diciembre, porque había vacancia judicial, tuve la oportunidad de estar en mi despacho el 2 de enero y el 3 fue secuestrado por un frente guerrillero que me tuvo en cautiverio 12 días atado del cuello a un palo y sin ningún tipo de diálogo. Aquí hay una historia de violencia más de 25 años. El alcalde, él, en 3 años, no va a cambiar la historia del Putumayo. Inicialmente era entre narcotraficantes por la producción de ilícitos en nuestra región. Luego llegó la guerrilla, entonces era guerrilla con narcotráfico. El narcotráfico después se alió con paramilitares para ir en contra de la guerrilla. En ese momento estamos hablando de los años 88, 89 y 90, donde hubo más de 5 mil asesinatos, que no lo registra ninguna estadística. La sociedad civil se levantó, protestó y gracias a eso salieron los paramilitares que había en ese momento, que estaban dirigidos por Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano que todos conocimos. Y es de muy ingrata recordatoria para Puerto Asís y el Bajo Putumayo, esos tres años de sangre que hubo en nuestra historia. Es por eso que ahora estamos temiendo. Regresa la calma y la guerrilla se posesiona en nuestro territorio. Y comienza, ¿por qué? Por la ausencia del Estado, por la no presencia del gobierno nacional en nuestra región, los grupos guerrilleros se posesionan como única autoridad en nuestra región. Estamos en un punto muy estratégico entre el Atlántico y el Pacífico. Por eso es que se habla de un posible proyecto de unificar el Atlántico y el Pacífico desde Manaos, vía río Amazonas, río Putumayo hasta Puerto Asís, y después vía carreteable desde Puerto Asís hasta Tumaco o Buenaventura. Entonces, a nosotros nos ubican en un sector muy estratégico a nivel mundial y por eso la presencia de los paramilitares en este momento, porque se quiere hacer de Puerto Asís lo que se hizo de apartador en alguna oportunidad, hacer un corredor y tienen que limpiar esa zona de las personas que no, que para ellos no les van a dar la mano en sus propósitos. No es que en el Putumayo y en Puerto Asís apenas en 1998 estén los muertos. Esto es una década de presión, de muertes, de dolor, pero faltaba la palabra. Yo tengo mucho miedo por mi familia y por mí, pero tengo más miedo por las posibles masacres que se puedan venir, porque es mucha gente sencilla, mucha gente humilde la que está en ese fuego cruzado y son más de 300.000 habitantes del Bajo Putumayo los que están en la mira de los violentos. Lo que dice el alcalde, yo sí quisiera dejarlo como una anticipación. El hecho de que aquí haya guerrilla históricamente, pero la penetración de los grupos paramilitares van a ir progresivamente entrándose a veredas y a lugares donde la guerrilla se sabe que está y van a asesinar mucha población civil, porque ya empezó y yo creo que Magdalena Medio, el Urabá ya lo demostró en Colombia. El plan de muerte ya empezó en el sur del país. Gracias. 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 A partir de la experiencia de apartado pude mirar la región desde afuera y pude mirar el país desde afuera. Nos reconocen por el narcotráfico, por el conflicto armado, nos reconocen por las zonas que han sido catalogadas por mayor conflicto. Pero cuando uno es de Colombia y ama su país y ama su país y entiende que estamos en un tránsito para la construcción de un proceso democrático real, nos encontramos gente que está trabajando en este país en distintas instancias. Hay universidades comprometidas, hay empresarios comprometidos con la realidad social del país, hay jóvenes, mujeres, artistas, hay niños, niñas. Hay un movimiento social en Colombia que es nuestra gran fortaleza. Hay un movimiento social en Colombia que es nuestra gran fortaleza. He tenido la fortaleza de creer en una religión liberadora, por mi educación. He tenido el acompañamiento durante toda mi vida de religiosas, que siempre las vi trabajar en proyectos ciudadanos, por ejemplo. Yo pienso que mi fuente estuvo en el Evangelio, por la libertad y la justicia. Yo creo que me iluminó mucha gente, Monseñor Romero en El Salvador, por ejemplo, el testimonio de él. Me comprometió la vida Álvaro Orcue, un sacerdote indígena del Cauca. Me la comprometió el testimonio de religiosas, como las hermanas de la visitación en El Urabá. ¿Cuándo vuelve? Se le va a acabar la pila. ¿A quién, al señor o a Gloria? No. Ya chove. Han venido incluso jóvenes, y hay muchas de estas hermanitas. Es una comunidad supremamente joven. Y ellas, hay unas que les ha tocado, por ejemplo, una Sandra, se llama ahora María Cecilia. Después de que hizo los votos, a ella le tocó inclusive ver que estaban matando a una señora, y la señora le cayó encima, y como cayó encima de ella, pues dejaron de darle tiros. Entonces, son niñas que vienen con traumas muy grandes. Y a otras les ha tocado ver muchas cosas, todas las que han entrado, porque tenemos vocaciones de carepa, de apartado, sobre todo de Chicorado, hay más. Incluso hay una, el tío, horriblemente. Y vienen buscando justamente a Dios. Los días que venía acá, siempre fueron momentos como de mucho refuerzo espiritual, para yo volver a empezar una semana. Para mí fue muy importante, y es muy importante. En medio de las grandes, de la gran escasez, de la gran sequedad, también surge la gran abundancia. Yo creo que aprender a vivir con libertad, sin apegarse a muchas cosas, es como una alternativa. Veo que hay una semilla. Estos tres años, abrieron espacio para que la gente se encontrara. Ese, para mí, fue el gran éxito del consenso. Que la sociedad civil se pudo encontrar en un pueblo bañado por la sangre. Y me hablan solo de la violencia, sombras en las esquinas, bombas y cuchillos. Como si fueras una madre mala, sin amor y sin destino. No te conocen. Y no hablan. No te conocen.